No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos posibles resurrecciones. La muerte es segura para todos, excepto los creyentes que estén vivos en ese momento. Cuando Cristo regrese, al final de nuestra vida terrenal, puede parecer lejano, o para algunos, a la vuelta de la esquina. Pero siempre está al acecho la muerte te vela, y nunca sabemos cuándo llegará. Esto puede parecer perturbador, pero la verdad es que la muerte no le pone fin a nuestra existencia. Por el contrario, a la falsa creencia de que la vida cesa cuando nosotros morimos, Cristo dijo que habrá una resurrección de todas las personas, algunas para juicio y otras para vida eterna. He aquí una pregunta importante. ¿Qué resurrección experimentará usted? Como somos pecadores, merecemos enfrentar la resurrección para juicio de condenación, definitivamente. Sin embargo, Cristo prometió que quienes crean en Él tendrán vida eterna, y no serán juzgados por el pecado. Juan 5.24 En la cruz, Cristo fue juzgado por nosotros y resucitó para darnos vida. Sin embargo, quienes lo rechacen serán juzgados por sus pecados. Para terminar, aunque la muerte sigue siendo una realidad para los creyentes, y nuestros cuerpos serán puestos en la tumba, nuestros espíritus nunca morirán. Cuando Cristo regrese, nuestras almas se reunirán con los gloriosos cuerpos de resurrección, para vivir para siempre con Él, con el Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga.